A los medios de comunicación vamos a pedirles con todo respeto que pongan más atención a las ideas, a los programas, a las propuestas y a los argumentos de los candidatos y que le pongan menos atención a las frivolidades de los políticos que ya no queremos oír hablar de políticos sino de políticas de cómo hacerle para que México resuelva sus problemas que ya no queremos seguir escuchando declaraciones de políticos y qué le dijo el uno al otro, qué pactó el uno con el otro hay que pedirles a los medios que enaltezcan a la democracia mexicana que le den contenido, que le den riqueza y que hablen de los programas, de las ideas y de las propuestas de los candidatos, eso es lo que debemos exigir y ahí es donde tenemos el terreno para ganar nosotros porque somos los candidatos de las propuestas y de las ideas entonces, tenemos todo para ganar en la democracia mexicana que terminan los políticos que le quadraten la democracia mexicana O sea, el poder de los candidatos, eso es lo que dicen los candidatos, eso es lo que se dan los líderes Tienen razón, no queremos corrupción, pero fíjense, los políticos demagogos solo hablan de acabar la corrupción porque sí, porque ellos dicen que van a acabar la corrupción, pero no dicen cómo. Yo soy el único candidato que dice cómo debemos de acabar con la corrupción. Y lo voy a repetir, lo voy a repetir aquí, porque es bien importante lo que están diciendo ustedes. Hay que quitarle al Presidente de la República a la Secretaría de la Función Pública, porque a poco creen que se vale que el Presidente se audite y se supervise a sí mismo. Tiene que convertirse en un organismo autónomo con vigilancia ciudadana que realmente vigile el gasto de todo el poder ejecutivo. También tenemos que quitarle a los diputados, en la Cámara de Diputados, a un organismo que es el que vigila el gasto en los gobiernos estatales, municipales y federales. Fíjense, déjame hablar esto, déjame decir esto. Hay un organismo en la Cámara de Diputados que es el que vigila el gasto y no vigila nada ni castiga a nadie, porque ahí los políticos se encubren unos a otros, se corrompen unos a otros. Es la Auditoría Superior de la Federación. Y yo propongo que le quitemos a los diputados y a los partidos políticos la Auditoría Superior de la Federación, que sea un organismo autónomo con vigilancia ciudadana. ¿Están de acuerdo o no con esto? Y que esta auditoría sí meta a la cárcel y persiga a los políticos corruptos, sí o no están de acuerdo. Entonces, estas y otras cosas hay que hacer. Y por eso, viva Peña Villar, viva Peña Villar. Entonces, ya no los voy a aburrir, ya voy a terminar. Simplemente quiero decirles que tenemos muy buenos candidatos, que muchos de nuestros candidatos son ciudadanos o son maestros, que han estudiado, que tienen compromiso con la comunidad, que conocen a la comunidad, que conocen a los padres de familia, que conocen a las familias, que también han estudiado los problemas de México, que por tanto son los mejores candidatos. Por eso, tenemos que votar. Lo mejor es votar por candidatos preparados, comprometidos y con vocación de servicio, como son los candidatos a diputados, a senadores y a gobiernos locales de Nueva Alianza, ¿sí o no? Pase, pase, pase. Cierra el reglado, por favor. ¿Ya está prendido? Gracias, Juan, eres lo mejor. Gracias. Cuidado, porque va a ser el reglado. Cuidado, porque va a ser el reglado. Permiso, por favor. Ponga así, muchas piezas. Muchas gallitas. Muchas gallitas. Cuidado, por favor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!